Música Si quiere leer número, las diez veces que el Banco de España tiene conocimiento de los contratos. Además, simplemente recalcar que yo me podía haber marchado ya en mayo antes de la insuscripción de las... ¿Cómo voy a estar preparando mi salida? José Luis Pego se defiende asegurando que podría haber cobrado aún más de esos ocho millones que se llevó como prejubilación si se hubiese marchado antes de la fusión cuando todavía era director general de Caixa Nova. El exdirector general de Nova Caixa Galicia asegura que su plan siempre fue continuar en la entidad pero que Castellano le pidió que se fuera porque era una exigencia de los fondos de inversión extranjeros. Y de nuevo, referencias constantes al Banco de España. Tanto Pego como Gorriarán, que se llevó casi cinco millones, han insistido en que el supervisor conocía sus planes y sus contratos. ¿Qué tal? Buenas noches. Frente a indemnizaciones millonarias, desahucios. La oposición ha puesto hoy números a la desigualdad en el Parlamento gallego. El presidente de la Junta ha anunciado que ampliará el programa contra los desalojos. La idea es que cubra también a las familias que tengan problemas por impago de alquiler. Para eso ya ha pedido la ayuda de las nuevas corporaciones municipales y de las diputaciones. Sobre la mesa otra vez está el debate sobre la apertura de comedores infantiles durante el verano. En 2014 el PP dijo que estigmatizaba a los pequeños. Este año tampoco se abrirán en Galicia. La Junta prefiere atender a los niños en su entorno. La economía española se ha recuperado vigorosamente. Y el empleo está creciendo con el apoyo de las reformas llevadas a cabo. La adopción de políticas económicas sólidas ha permitido la recuperación de la confianza. La economía española ha entrado en un ciclo único. Palabras del ministro de Economía. Un de guindos pletórico alentado por las últimas previsiones de crecimiento del FMI ante una oposición que pide al Ejecutivo menos euforia por una recuperación desigual. Aunque para crecimiento y cifras positivas las de Inditex, el gigante textil gallego ha ganado en este primer trimestre un 28% más que el año anterior. 521 millones de euros más. Economía de la que ha estado pendiente el PP y que ha motivado, según el propio Rajoy, haber desatendido otras cuestiones. Pero está dispuesto a cambiar lo que haya que cambiar. Y hasta ha puesto fecha esos cambios en su gobierno antes de que termine el mes. Aunque descarta adelanto electoral. Un presidente muy crítico con los pactos de la izquierda. Unos pactos que también han sido hoy motivo de polémica en el Parlamento gallego. ¿Qué ocurre? Seis anos demonizando as coalicións de gobierno e os bipartitos. E agora nos últimos 15 días está demostrando o síndrome do converso. As coalicións están no ADN do PP. Los socialistas que le recriminan a Feijo que ahora esté dispuesto a pactar con cualquiera después de haber criticado tanto las coaliciones. El presidente de los populares que matiza pactos de gobierno, sí, pero solo con la lista más votada. Imágenes como esta podrían cambiar sustancialmente con la llegada al poder de las formaciones emergentes. Y es que las mareas no están por la labor de participar en actos institucionales de carácter religioso. Tanto Xulio Ferreiro en Acoruña como Martiño Noriega en Compostela ya han anunciado que no participarán en la ofrenda del antiguo Reino de Galicia este domingo en Lugo, rompiendo así una tradición que se remonta a 1925. Es posible que tampoco veamos a Noriega en la ofrenda del 25 de julio. Asegura el próximo regidor de Santiago que no le corresponde un alcalde pedirle al apostol que se acabe el paro. En Ourense este viernes ha comenzado el derribo de la vivienda singular sin licencia situada en la parroquia de Reza. Una pala entraba este mediodía en la casa de Miguel y Rosa. Se ha echado abajo una galería y parte de un muro, aunque el resto de la demolición de momento está parada. Ha sido de nuevo una jornada de tensión con decenas de policías acordonando la zona. La familia y los amigos que pasaron la noche en la casa tuvieron que ser desalojados. Un auténtico arsenal, uno de los mayores localizados jamás en España, estaba en manos de un coruñés, un miembro de las Fuerzas Armadas que ya ha sido detenido. Tenían su poder más de 100 armas de fuego, algunas de ellas de guerra, además de numerosa munición y explosivos. Se dedicaba a comprar piezas inutilizadas a través de Internet. Tras pasarlas por su taller clandestino, estaban listas para volver a disparar y regresar al mercado. La Guardia Civil investiga ahora si fueron usadas en algún delito. Tercera jornada del juicio contra los ex directivos de Nova Caixa, Galicia, acusados de blindarse indemnizaciones millonarias a sabiendas de la delicada situación que atravesaba la caja. En su defensa, el que fuera director general de la entidad José Luis Pego, ha asegurado hoy que el Banco de España tenía conocimiento de su contrato y del importe que suponía su salida. Una salida que ha dicho no había preparado para irse con más dinero porque, si se hubiese marchado antes, hubiese cobrado incluso más que esos casi 8 millones de euros que se llevó. Que su intención era permanecer, pero que Castellano le dijo que se tenía que ir por imposición de los fondos americanos. El otro imputado que hoy ha prestado declaración, el ex responsable del grupo inmobiliario, Gregorio Gorriarán, que percibió casi 5 millones, ha asegurado que el Banco de España cambió su criterio dos meses antes de la fusión y que exigió a la caja una dotación de 29 millones para hacer frente a pagos por posibles desestimientos porque sabía que se iban a producir varios ceses. Estoy muy tranquilo en relación a cualquier normativa de cualquier tipo porque los servicios jurídicos internos, los asesores externos, el Banco de España y el FRO jamás han aludido a ningún incumplimiento de ninguna recomendación. Y le voy a hacer una enumeración. Mire, en la causa hay 9, 9 dictámenes jurídicos, 9. Si quiere, le enumero las 10 veces que el Banco de España tiene conocimiento de los contratos. Yo le digo, José María, tengo un contrato de alta dirección. Sabes que ese contrato me permite prejubilarme con el 100% de mi última retribución fija. Y el señor Castellano me dice, los contratos están para cumplirse, no te preocupes. Creo que aquí, detrás de todo esto, y esto sí que es una interpretación, esto no es un hecho, me parece, de verdad, que aquí había una tomadura de pelo. Porque el Banco de España, yo creo que desde junio, sabía que el director general no iba a seguir. Y por eso cambia de criterio. Por eso dice que hay que dotar los 29 millones, porque sabe que este señor no va a continuar. En otros lares, cuenta atrás para la investidura de los nuevos alcaldes y la tensión de las negociaciones de última hora para formar gobierno se trasladan al Parlamento. Nuevo enfrentamiento PP-PSOE por los resultados electorales y con los pactos de fondo. Poco duro el acercamiento PP-PSOE, menos si de fondo están los últimos resultados electorales. A tres días de la constitución de las corporaciones afloran los nervios y los pactos que se cuecen en la trastienda saltan y hacen saltar a populares y socialistas. Seis años demonizando as coalicións de gobierno e os bipartitos y ahora en los últimos 15 días se está demostrando o síndrome do converso. As coaliciós están no ADN do PP. No mochamarei falsario para non incurrir nas iras da presidenta, pero a lo menos inconsistente. Quelle ocurre? Iba a camiño de Damasco e caeu como Saulo do cabalo. Saulo se refugió en la fe cristiana e feijó en la necesidad de reforzar su convicción de que lo que no dice la ley lo diga la ética. As coaliciós dos partidos que gañan as eleccións para completar as mayorías son un mandato ético e democrático. As coaliciós dos partidos que perden as eleccións para impedir que gobernen os partidos que gañan as eleccións xa non teñen tanto de democrático e, dende logo, nada de ético. Se enzarzaron PP y PSOE, feijó arremetió contra los socialistas y de paso contra AVE. Creo en los gobernos que salen das urnas, non en los gobernos que salen contra as urnas. Se xa demócrata e respete o resultado das urnas. Han camiño de irrelevancia política. As urnas falaron por moito que vostede teña discrepanzas con este sistema democrático. Si vostede quere falar das urnas, se dará conta que o seu partido desapareceu. Feijó Aventura, inestabilidad municipal frente a la estabilidad, dice, de su gobierno en Galicia. Feijó tuvo que enfrentarse a los resultados electorales, pero tamén a los datos de pobreza y desigualdad que BN Gallaghe le echaron en cara. El presidente de la xunta se defendió con cifras y con un anuncio. La xunta ampliará el programa contra los desahucios tamén a las personas que están de alquiler. Para iso ha pedido la colaboración de los novos ayuntamientos e diputaciones. Y eso que, según Feijó, en Galicia hay menos desahucios que en el resto de España, crecemos igual que Alemania y somos la cuarta comunidad con el índice de pobreza más bajo. BN Gallaghe le han recriminado que con sus políticas han aumentado las desigualdades y las personas sin recursos. O seu gobierno é unha rémora para este país. Mentre vostede está especulando, facendo cálculos para dar o salto a Madrid, está deseando un deserto económico e social. Galicia está menos mal que en el resto de España, sí. Galicia está crecendo igual que Alemania. Ibai rescatar a 63.000 persoas que nas súas casas non entra un céntimo de euro. Es sinxelo, señor Feijó. Eu xa sei que vostede practica a caridade, xa o sei. Non queremos caridade. O noso objetivo é que ninguna familia se quede sin vivenda como consecuencia dos problemas económicos. Ampliando o programa tamén para os desaloxios por aluguer. A las puertas de un novo verano regresa la polémica sobre a apertura dos comedores escolares durante a temporada estival. De momento, só tres comunidades han confirmado que abrirán. Andalucía, Canarias e Valencia. En Galicia, la ausencia deste servicio se suplirá, como ya se hizo el año pasado, con la entrega de alimentos a familias en riesgo de exclusión. El fin de curso pone de novo sobre la mesa unha dura realidad. La pobreza infantil. Un año máis, urgen voces que piden que os comedores escolares abran en verano para garantizar al menos unha comida. Lo avala a defensora del pueblo e a oposición ha vuelto a pedirlo en el Parlamento. Pero en Galicia, os comedores cerrarán. A mellor fórmula é traballar con os nenos e casnenas de unha forma integral e dentro das súas familias para evitar estigmatización. Es el argumento de la xunta atender a los niños en su entorno a través de un convenio con los concellos y los bancos de alimentos. Si no comen los niños, no comen los hermanos ni los padres. Entonces, lo que pretendemos, pretendemos, no, es que es de siempre nuestro deber que no haya personas que no tengan alimento. La fórmula é respaldada por las ampas y por entidades sociales que creen que abrir los comedores sería solo un parche. A nos sorprende nos moito que se fale da apertura dos comedores en horario de verán e se esqueza que os nenos tamén comen os sábados, os domingos, en Nadal, en Semana Santa, cada vez que hai un festivo, cada vez que hai un día non lectivo. Entonces, o que demandamos é que a atención se xa integral. Necesitamos o que se fale de inclusión, de como se dar unha solución a medio plazo y é tan sincero como falar de que se concedan todas as rentas mínimas de inserción que están pendientes. Conseguimos, pouco a pouco, crear un sistema de benestar. Non caigamos hora de novo en que todo é emergencia. Non, non, hai que empezar a reconstruílo como se debe. O verano pasado, 168 familias con menores necesitaron ayuda para alimentarse. En Ferrol comienza o traspaso de poderes. La Marea já tiene os informes do goberno anterior e ha anunciado que encargará unha auditoría interna do Ayuntamiento este sábado. O líder de Ferrol en Común será investido novo alcalde. O que todavía non está claro é se encabezará un bipartito con o PSOE ou se gobernará en minoría. 45 segundos ha durado o último pleno presidido por José Manuel Rey Varela como alcalde de Ferrol. Un intenso pleno que temos por diante. Aprobación se procede do borrador da acta da sesión anterior correspondente a celebrada o día 28 de maio de 2015. Minutos antes, el Popular había iniciado o traspaso de poderes con o futuro regidor. Unha reunión cordial, un traspaso de poderes moi tranquilo. As preocupaciones de la Marea Ferrolana pasan estes días por outras reuniones, as que mantienen para formar gobierno. O Venegat já ha rechazado entrar en o Ejecutivo. Concluímos que existían diferenzas importantes. O programa de mínimos é, cando menos, limitado. Os socialistas mantienen sú apoio á investidura de Suárez, pero as negociaciones para un futuro bipartito encallan en el reparto de concejalías. Como en todos os pesos. Home, depende. Si me preguntas a mí, pues igual digo que sí, e eles dirán que non. Si preguntamos a vos. Pues eu creo que un pouquinho sí. Diferencias a las que saca punta el PP ferrolano. El único acuerdo é para que eu non sea alcalde. Sin esta ciudad hemos tenido desgraciadamente moitos ejemplos de gobiernos inestables. Desde Ferrol en Común aseguran que as relaxiones con o PSOE son fluídas e chegarán a buen puerto. Chegaremos o sábado nun goberno de unidades entre o Partido Socialista e Ferrol en Común. Con apoio do Venegá, que terá sempre as portas abertas durante 64 anos para formar parte de un goberno de unidades de la esquerda de Ferrol. Los socialistas de momento guardan silencio. Las formaciones políticas emergentes escenificarán su ruptura con el pasado en los actos de investidura de este sábado, modificando los formatos de toma de posesión más tradicionales, pero sus gestos irán más allá. La marea atlántica no participará en la ofrenda del antiguo reino de Galicia, que se va a celebrar este domingo en Lugo, una tradición que se remonta a 1925. Tampoco estará con postela aberta. Martiño Nóriga, previsiblemente, no acudirá tampoco a la ofrenda del apóstol el 25 de julio. Esto venga a marcar un poco que o perfil civil, lo que debe ser institución y lo que son os actos religiosos. Hay unha posición por convicción o por convencemento, y por la defensa de unha posición laica de institución, porque entendemos que o lógico y que son cuestións que hay que ir normalizando. Un ejercicio de respeto que capaz de separar o que un perfil institucional do legítimo, credo, que os cargos públicos e ciudadanía teñan. Entendendo que cada quen ten que atender o seu. Eu creo que falta respeto e o contrario, mesturar as cousas y non entender onde están as separación das responsabilidades. La líder de Ahora Madrid y posible alcaldesa de la capital de España asiste a esta hora en Vigo a un homenaje a dos abogadas laboralistas de la ciudad. Una visita que Manuela Carmen ha hecho a título particular por la amistad que le une a una de esas letradas. Ha dicho que no conoce en profundidad el panorama político gallego ni tampoco a sus protagonistas, pero que el modelo que ella propone en Madrid es completamente exportable. No tengo nada que decir sobre eso porque no soy politóloga, no me interesa la política, me interesa mejorar la vida de los ciudadanos. Es un cambio, un cambio grande. ¿Y esperas que se consolide? Yo lo que espero y deseo es conseguir gestionar lo municipal de una manera diferente, más cercana, más honesta, más eficiente, más creativa, más innovadora, más alegre. ¿Conoces a algún político gallego? Yo diría que no. ¿A nadie? Me pongo a pensar y yo creo que no. ¿Te gustaría conocer a alguien en particular? No, especialmente. Me gusta conocer a los gallegos en general. ¿Te gusta Rajoy? Pues sí, ¿por qué no? También. Cuatro horas han estado reunidos esta mañana en el ayuntamiento de Lugo, Orozco y Besteiro. Un encuentro en el que, según Orozco, no se habló de lo que pasará el sábado. El candidato socialista dice que lo que sigue siendo y parece tener el apoyo de su partido. Anoche, en el programa Vía V, Gómez Besteiro aseguraba que el PSD no le iba a pedir a Orozco que renunciase y el resto de fuerzas de la izquierda no se mueve de su postura. BNGA y Lugo Novo siguen poniendo como condición para apoyar al PSOE la retirada de Orozco. En esta tarde se han reunido también en la ciudad de Las Murallas el candidato de Lugo Novo y José Manuel Beiras. El líder de Anova lanza un ultimátum al PSOE y le da de plazo hasta la medianoche del viernes. Lugo Novo pide no llegar a una situación límite. Complicada de momento la investidura en Lugo y difícil también en Sanxenxo. Allí un cuatripartito podría tomar el control del ayuntamiento impidiendo que Telmo Martín del PP vuelva a ser alcalde. A pesar de sus múltiples reuniones con los liberales de Sal parece que finalmente en vez de apoyar a Telmo será precisamente el candidato de Sal Gonzalo Pita el que llevará el bastón de mando. El PP perderá otros bastiones como Ribadumia. Luzán pierde el poder en su propia casa. El varón popular entona el mea culpa. Se responsabiliza a sí mismo y al PP por no haber aprobado la ley que llevaría a una segunda vuelta y que evitaría los acuerdos de las minorías. No puede ser que haya elecioso día 24 de mayo y estemos cerca del 13 de junio y todavía los ciudadanos no saben lo que va a pasar en cada uno de los municipios porque parece que se desprecia sistemáticamente lo que dijo el electorado. A mí y a todos los dirigentes de este partido mea culpa por no tomar una decisión que además es la segunda vez que podía haberla tomado y no la tomó de nuevo y por lo tanto o culpable de esta situación sin duda es el Partido Popular por no haber tomado la decisión que tiene que haber tomado. Debe haber una segunda vuelta que permita precisamente que los partidos que ganen gobernen y los que perden teñen que estar en la oposición. De pactos ha hablado Urrajo y desde Bruselas evitando criticar el apoyo de Ciudadanos al peso en Andalucía aunque sí ha pedido que en los ayuntamientos de esa comunidad se deje gobernar a la lista más votada. Sin embargo ha calificado de muy preocupantes las alianzas de izquierda en Madrid, Barcelona o Valencia y ha vuelto a situar al PSOE en la radicalidad. Sobre los cambios que efectura en su gobierno Rajoy asegura que tomará decisiones antes de que termine este mes y que no habrá adelanto electoral. Ahora le hablo como presidente del partido, pues nosotros como todos los demás queremos ganar las próximas elecciones generales. Hay cosas que tenemos que rectificar, yo soy el primero que soy consciente, hay cosas que tenemos que hacer mejor y yo voy a intentar trabajar para recuperar su confianza. Haré todo lo que pueda y algunas decisiones tendré que tomar. Antes del verano, pero no. Venga, muchas gracias. Besos a la vicepresidenta, ministros, portavoces, diputados, besos y más besos. ¿Y esto a qué se debe? Buenos días señora vicepresidenta y feliz cumpleaños. Cumplen años 44 la vicepresidenta y este diputado algo más joven de UPyD. Felicidades con algunos años de diferencia en mi contra. Y desde aquí el buen clima, ni cinco minutos han pasado para volver a la bronca de todos los días. Silencio, por favor. Hoy, a cuenta de la corrupción, el PSOE que acusa a la vicepresidenta de hacer la vista gorda ante las acusaciones que pesaban contra el exdelegado del gobierno en Valencia. Usted, por ahora, es vicepresidenta del gobierno y portavoz. Y en el desempeño de esas funciones, si tuviese una gota de humildad, reconocería hoy que nunca debió nombrar a Castellano. Consejos vendo que para mí no tengo. Yo he asumido mi responsabilidad. Usted tiene sentado en el escaño a quien se puede sentar en el banquillo. Es de Chávez de quien habla la vicepresidenta y se vuelve a montar. Está contestando la vicepresidenta. Usted se remengará y con tono arrogante me acusará de cualquier cosa, pero ninguna de las acusaciones que vaya a hacer usted hoy van a tapar su irresponsabilidad. Vaya tomando decisiones y menos darle lecciones a los demás. Aplíquese el cuento. Fuera, en pasillos, más de lo mismo. Dos semanas ya sin noticias de los prometidos cambios. Preguntamos a quién algunos sitúan ya como nuevo portavoz, ya sea en el gobierno, ya sea en el partido. Pues sí, ya lo he visto, pero yo creo que todas esas especulaciones, pues no tienen mucho sentido. Más especulaciones. ¿Habrá adelanto electoral? Queda todavía bastante. El PSOE amagó ayer con pedir elecciones ya. Claro que luego rectificó. Aún no están en eso. En el Congreso de Guindos ha insistido en el giro único que ha dado la economía española. Según el ministro, hemos pasado de que nos dieran por desahuciados a estar en máximos históricos y cerca de recuperar los niveles de renta previos a la crisis. La oposición ha rechazado su euforia y habla de recuperación injusta e insostenible. Otras cifras hablan hoy de Economía Consello Gallego. Con un lado de la balanza, las disoluciones de empresas que aumentaron más de un 22% en abril. En el otro lado, el acelerón del gigante Inditex. En el primer trimestre, la empresa con sede en Arteixo ha ganado 521 millones de euros, un 28% más que el mismo periodo del año pasado. Aumentan las ventas también en España, donde Pablo Isla habla de evolución positiva. Inditex ha creado en el último año 8.500 empleos, más de 1.600 en nuestro país. Más de 10.000 jóvenes gallegos se enfrentan desde hoy a los exámenes de selectividad. Nervios y mucho sueño han sido la tónica dominante. En esta primera jornada han tocado lengua y literatura, historia y filosofía. Entre los temas a desarrollar, generación del 98, Buero Vallejo o Kant. Más de 10.000 estudiantes gallegos afrontan desde hoy hasta el próximo viernes la temida selectividad. La jornada comenzó con los exámenes de lengua castellana y literatura, con la generación del 98 y el teatro de posguerra como opciones a elegir. Después los alumnos se repartieron entre historia y filosofía. Los primeros tuvieron que elegir entre constituciones españolas y final del franquismo y transición. Kant y Platón fueron los filósofos que cayeron este año. La jornada terminó con las pruebas de lengua galega y lengua extranjera. Nervios, amuletos, falta de sueño, repasos de última hora y finalmente un balance positivo entre los alumnos. Lengua ha sido bastante fácil, me lo esperaba un poco más difícil. El segundo de historia más o menos bien. En historia no esperaba que entrase eso y lo tenía un poco chungo los dos. Bastante fáciles la verdad. Muy bien, el de castellano no era nada complicado comparado con los que hicimos durante el curso. Es más fáciles de lo que esperaba. Todos se pasaron antes del examen, para mí es malísimo. Se desmayó un chico por la presión y tal, supongo. No he podido dormir, pero bueno, la verdad es que hoy ya estoy más relajada. Yo duermo bien siempre. Ayer casi no repasé, de hecho me fui a correr a última hora para desestresarme. Ayer casi no conseguí dormir. Dormir fue algo más complicado. Siempre tengo una piedrecita que me dio mi madre, que me da un poco de suerte. Un elefante de la suerte. Me lo dio mi padre una vez, entonces, es de los negros. Estampas de Jesús y de santos y así que a mí siempre me ayudan. Solo hay que saber las cosas, no hay nada especial. Hoy arranca la selectividad para miles de estudiantes gallegos. Esa serie de exámenes a los que todos temen porque determinarán a qué carreras pueden optar. Se encontrarán preguntas fáciles, preguntas de estudiar, preguntas complejas y algunas casi imposibles, como una de este año en Cataluña, que es una catáfora. ¿Y a usted le suena? No tengo ni idea, es que es una catáfora. Salimos a la calle para ver quiénes aprobarían la selectividad. ¿Cuándo se produjo el atentado en el que murió el general Prim? El 1870, el 30 de diciembre. Este cuadro, ¿de Sorolla, de Kandinsky o de Munch? ¿De quién crees que es? De Sorolla no me parece. ¿De Munch? Kandinsky puede ser. O Kandinsky o Munch, quizá Kandinsky. En España, donde la pereza es más que un vicio, una religión. Se comprenden difícilmente esas monumentales obras de los químicos naturalistas y médicos alemanes, en las cuales... Solo el tiempo necesario para la ejecución de los dibujos y consulta bibliográfica parece en deber contarse por lustros. De Santiago Ramón y Cajal. Santiago Ramón y Cajal. ¿Con qué hecho histórico relacionas esta foto? A la tercera. Aprocreí metiendo a la Segunda República. Pues la tercera. ¿Cuál crees que es la opción correcta de esas tres que hay ahí? No. Tarragona, no. Baleares tampoco, Madrid tampoco. Lleida tampoco. La primera sería para mí. ¿El pH resultante será ácido, básico o neutro? Ácido. ¿Estás acertado? Claro. Ni la ola de solidaridad de sus vecinos ni las encendidas defensas de artistas y arquitectos han servido. La casa de Reza, sobre la que pendía una orden de derribo, ha comenzado a demolerse. No hubo final feliz. Este mediodía las máquinas de demolición tomaban la casa de Miguel y Rosa en la parroquia urensana de Reza. La anulación del plan general de ordenación municipal de 2003 dejó a esta vivienda singular condenada a la piqueta. La casa obtuvo licencia y se cayó la licencia, se anuló la licencia por la caída del pensión, por las irregularidades que cometió el Consejo en su momento. Y entonces ahora una casa que fue legal, deja de ser legal y la tiran. Igual que la semana pasada la zona amaneció tomada por la policía, efectivos llegados de Vigo, Madrid y León intentaron evitar el acceso de periodistas y simpatizantes. A las nueve de la mañana los agentes procedían a desalojar al matrimonio y a las decenas de personas que habían pasado la noche con ellos. Nosotros creíamos que iban simplemente a cordonar un perímetro alrededor de la casa, pero bueno, aprovecharon el tema para ya desalojarnos uno a uno de la finca. De mi casa a la casa de mi madre que está pegada. Tuve que esconderme, pasar por unas fincas, escondida y agazapada. Parece más una cuestión de delincuencia antiterrorista que el venir a ejecutar una orden de demolición. Mientras en el Consejo el todavía alcalde en funciones alegaba que el ayuntamiento solo cumplía su obligación de ejecutar una sentencia judicial, la casa se llenaba de vallas. Una grúa y una pala excavadora tomaban posiciones para el inminente final de un hogar que soñó incluso con ser convertido en museo. El exceso de velocidad fue la gran clave. El ingeniero industrial José Manuel Lamela, uno de los tres peritos llamado a declarar este miércoles en el caso del accidente de Engrois, se ratifica en su informe. En los juzgados de Santiago ha entregado una simulación que demostraría que el convoy no hubiese volcado si fuese a 155 kilómetros por hora y no a 179 la velocidad a la que iba. Otro de los peritos, el ingeniero de caminos Juan Carlos Carballeira, avala que la señalización en la zona era mejorable aunque dentro de la norma. Las víctimas se agarran a otra tesis, la expuesta por el tercer perito, el ingeniero de telecomunicaciones César Mariñas Iqueversa, sobre la reducción de medidas de seguridad que supuso prescindir del sistema de control de velocidad RTMS. Los afectados le han pedido al fiscal compromiso para que se aclaren las causas del siniestro. 48 fusiles y subfusiles de asalto, silenciadores, 47 pistolas, rifles, carabinas, 5 kilos de pólvora y más de 130.000 cartuchos de diferentes calibres. Es uno de los mayores arsenales de armas localizados en España y estaba aquí, en Galicia. La Guardia Civil ha detenido a su dueño, un vecino de Acoruña, miembro de las Fuerzas Armadas. Los agentes registraron dos viviendas en la capital herculina y otra en Lugo, donde el arrestado había montado un taller clandestino para arreglar esas armas. Compraba por internet piezas sueltas o inutilizadas, muchas de ellas incluso armas de guerra, y las introducía en España de forma ilegal a través de empresas de paquetería. Luego las reparaba y las dejaba listas para su uso. Se le imputan varios delitos de tenencia y tráfico de armas. La Guardia Civil analiza las piezas incautadas para comprobar si pudieron haber sido utilizadas en algún delito. En otra operación, la Operación Ballesta, Hacienda ha registrado 45 empresas de desguace y chatarra por realizar ventas en negro, dos de ellas en Galicia. La mayor parte de la actividad que ocultaban al fisco era la transacción de piezas de recambio a talleres y particulares. El fraude estimado asciende a 70 millones de euros anuales. Las compañías implicadas se encuentran, según el Ministerio, entre las más representativas del sector. Prisión para los dos detenidos por el crimen de Apobra. Tras prestar declaración, la jueza los ha enviado a la cárcel imputados por un presunto delito de homicidio. Se trata de Ventura Lustres, de 34 años, y de Melisa Avelleira, de 24. También se han abierto diligencias por el hallazgo en su casa de sustancias estupefacientes. Según la investigación, acuchillaron a su víctima, a la que supuestamente pasaban droga, la mantuvieron todavía con vida en el piso que compartían y luego, una vez muerta, llevaron su cadáver hasta una finca perdida en medio del monte. Al regresar a la vivienda, limpiaron todo con lejía para eliminar pruebas. Cada año mueren ahogadas en España 400 personas, el perfil mayoritario hombres mayores de 60 años. 7 de cada 10 ahogamientos se producen en entornos naturales y entre un 14 y un 19 por ciento en piscinas, sobre todo privadas. De cada 39 sucesos de riesgo vital que se producen en los arenales, uno acaba en resultado de muerte. Los expertos llaman la atención sobre la importancia de prevenir y la necesidad de formar a la población. Esta mañana, la playa coruñesa de Riazora acogía un simulacro. La infanta Elena ha participado en un taller de reanimación cardiopulmonar. A tiempos de guerra nos vamos hoy en las historias del tiempo. Xavi Fonseca, buenas noches. Buenas noches. Porque en tiempos de conflicto bélico también puede salir algo bueno y hablamos de tecnología aplicada al campo que nos interesa, la meteorología. Efectivamente, seguimos hablando de la Segunda Guerra Mundial y como tú muy bien has dicho, cuesta mucho encontrar algo bueno que pueda salir de una guerra, pero nosotros lo hemos encontrado porque en el contexto de la Segunda Guerra Mundial hubo mucho avance en ciencia y en tecnología. Por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial salió el radar, un instrumento meteorológico que a día de hoy utilizamos muchísimo para hacer un seguimiento de las precipitaciones. También se diseñaron los primeros cohetes, cohetes que a finales de los años 60, en concreto en el 69, permitirían al hombre aterrizar en la Luna y más recientemente poner satélites en órbita, como por ejemplo el Meteosat, que nos ayudan a hacer pronósticos del tiempo mucho mejores. Venga, Xavi, pues te parece que vamos a ver cómo se gestó en plena Segunda Guerra Mundial toda esta tecnología de la que hoy seguimos disponiendo. En el horror de las guerras a veces surge algo de luz en forma de conocimiento y tecnología. Por ejemplo, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial se lograron grandes avances científicos. Un caso fue materia nuclear. Intentando anticiparse la construcción de la bomba atómica por parte de los nazis, los americanos pusieron en marcha el Proyecto Manhattan. Libramos una guerra de ideas. Puede que la guerra sea en el campo de batalla, pero no te equivoques. La paz se ganará con cerebros, no con músculos. Olvídate de descifrar códigos y de la meteorología, la óptica. Construís una bomba atómica. Prefiero llamarlo artefacto. Las investigaciones de los físicos permitieron comprobar toda la energía que hay detrás de una cantidad mínima de materia. La ciencia se utilizó con fines bélicos, algo que después el gobierno estadounidense, presionado por los propios científicos, trataría de compensar con el programa Átomos por la Paz. En meteorología sucedió exactamente lo mismo. De hecho, el teatro de actuación era el mundo entero y tener pronósticos meteorológicos, conocer cómo es la dinámica de la atmósfera, realmente sí tenía mucha importancia y por lo tanto fue algo que se desenvolveu muchísimo. La aportación más significativa en meteorología que se llevó a cabo durante la Segunda Guerra Mundial y que sigue siendo útil en nuestros días fue el radar. Se desarrolló comienzos de los 40 para detectar aviones y barcos de combate. Y los radaristas, las personas que operaban estos aparatos, pues se dieron conta de que las precipitaciones, a veces daban ecos que les confundían. A veces veían algún eco que se achegaba y realmente era un afronte de chubias. Lo que era molesto en épocas de guerra comenzó a ser muy aprovechable en tiempos de paz. Así que en los años 50 se instalaron los primeros radares meteorológicos en los Estados Unidos. ¿Qué es un radar realmente? Bueno, pues un radar, un emisor, en este caso de microondas, es a los sitios de donde las microondas, pues ten un tamaño comparable a las gotas de agua, así que cuando detecta un sistema frontal que está a una determinada distancia, simplemente alguno de esos haces de microondas rebotan e volven a chegar o aparato. Por lo tanto, lo que estamos mediendo es a reflectividad y esto es lo que se usa hoy en día, por ejemplo, en pruebas de Fórmula 1, por ejemplo, cuando estamos viendo una prueba y vemos que dentro de 5 minutos o de 10 se espera chubia, pues lo que están haciendo los meteorólogos dos equipos es ver los radares y ver cómo esas zonas de chubia se van moviendo. La Segunda Guerra Mundial dejó además otras aportaciones de forma indirecta. Hoy los satélites que tenemos en órbita permiten monitorizar la Tierra y observar los cambios de la atmósfera, océanos y un largo etcétera, una tecnología que comenzó con los cohetes. Si defectos alemanes tenían un cohete o V-2, que afortunadamente para todos no se llegó a desenvolver completamente. El V-2 de los alemanes fue el padre de los cohetes modernos, también de los utilizados por los proyectos espaciales de la Unión Soviética como el Sputnik o de los programas Apolo. De hecho, uno de los ingenieros nazis, Bernek Magnus, fue nacionalizado americano tras la guerra y reclutado por la NASA. Y esta persona seguía unos Estados Unidos desenvolvendo esta tecnología de cohetes y esto deu lugar a los cohetes que llegaron a lúa y con todo este desenvolvimiento de la tecnología de cohetes se pudieron poner satélites en órbita y estos satélites son los que hoy en día nos permiten tener una monitorización exhaustiva de la Tierra. Intentando destruirnos los unos a los otros, fuimos capaces de crear tecnologías muy útiles. Imagínense qué sería posible con buenas intenciones. Bueno, Xavi, digas lo que digas, que bajan las temperaturas, yo sigo teniendo calor, no sé cómo lo ves. Yo también sigo teniendo calor, la verdad. Pero bueno, es normal también porque seguimos con mucha energía acumulada y por tanto la sensación de calor se mantiene. Pero a partir de mañana el tiempo comienza a inestabilizarse. Lo que ya tenemos aquí al lado de una borrasca cerca, pero poco profunda, pero lo suficientemente cerca para afectarnos. Mañana nubes y lluvias, pero van a ser puntuales y debes. Bueno, en cualquier caso bien nos vendrán para los incendios que estamos... Efectivamente, y para los suelos que están muy secos. ...en riesgo precisamente de incendios por todas estas condiciones que se están dando. Vamos a verlo. Este jueves Galicia quedará bajo la influencia de una pequeña borrasca situada al noroeste, muy cerca de nuestra comunidad. Los cielos presentarán nubes de tipo alto sobre todo por la mañana, pero también con nubes bajas en la costa que incluso podrían dejar algunas lluvias en el oeste de la provincia de Coruña. Por la tarde aumentarán las nubes en el interior e incluso se esperan chubascos tormentosos en el norte. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios, mientras que las máximas descenderán ligeramente, excepto en el tercio norte, donde incluso podría haber ligeros ascensos. Los vientos soplarán de componente oeste, flojos en general y moderados en la costa norte. El viernes Galicia se mantendrá bajo la influencia de la pequeña borrasca situada al noroeste de nuestra comunidad. Con esta configuración, los cielos presentarán alternancia de nubes y claros en general, con más nubes y lluvias en el oeste, pero por la tarde se extenderán al interior de Pontevedra y a Coruña y también al norte de Lugo. Las temperaturas descenderán entre ligeria y moderadamente en el interior, pero se mantendrán sin cambios en la costa. Los vientos soplarán del suroeste en moderados, con ráfagas fuertes entre bares y fisderra. Y el sábado Galicia permanecerá bajo la influencia de las bajas presiones, con vientos del suroeste que enviarán aire frío y húmedo procedente del Atlántico. Tendremos cielos nubosos con lluvias que durante la mañana afectarán a la zona oeste, pero a partir del mediodía tenderán a generalizarse. Las temperaturas se mantendrán sin novedades, con ligeros descensos puntuales de las máximas y por tanto serán bajas para la época del año. Los vientos soplarán moderados de componente oeste, con intervalos fuertes en el noroeste de A Coruña. Comprobamos ahora el estado de la mar que espera este jueves. En las Rías Baixas soplará viento del oeste con fuerza de 2 hasta 4, marejadilla a marejada con visibilidad de buena a mala, y mar de fondo de noroeste con olas que van a alcanzar el metro y medio de altura. En la costa de la muerte también viento del oeste con fuerza de 2 hasta 5, marejadilla a fuerte marejada con visibilidad de buena a mala, y mar de fondo de noroeste con olas que van a oscilar entre el metro y los dos metros. En la zona de Arteboribar es viento del suroeste por la mañana y del oeste por la tarde con fuerza de 2 a 5, marejadilla a fuerte marejada con visibilidad de buena a mala, y mar de fondo de noroeste con olas que podrían superar los dos metros de altura. Y por último en la costa Cantábrica viento variable por la mañana y del noroeste por la tarde con fuerza de 1 hasta 4, marejadilla a marejada con buena visibilidad, y mar de fondo de norte con olas que van a oscilar entre el metro y los tres metros de altura. 9 y 35 minutos, nos vamos ya hasta el plató de Vía V, escuchábamos hace unos minutos al ministro de Guindos pletórico, eufórico con esos datos, y creo que la cosa va hoy también de Economía. Fernanda, buenas noches. ¿Qué tal Lucía? Muy buenas noches. Bueno, pues efectivamente vamos a tratar de desentrañar uno de los grandes misterios de los últimos tiempos. ¿España va bien o España va mal? A ver si nos aclaramos. Datos macroeconómicos que indican una tendencia por lo menos, y una parte de la opinión pública, una parte de la sociedad, una parte de la clase política que asegura que esa recuperación se está haciendo a costa de unos cuantos. Así que convocamos a personas que saben mucho de estas cosas para que nos aclaren ciertas dudas. Por ejemplo, haremos también una conexión para saber qué idea tienen de España fuera de España en estos momentos, después de aquellos titulares terribles de prensa internacional, incluido aquel famoso Spain. Seguro que lo recuerdan. La situación de hoy, que conocen nuestros amigos españoles, después de lo que hemos conocido nuestros amigos gregos, nos recuerda a la realidad. Después de siete años de gobierno socialista, vean la situación de España. Yo no quiero tomar el rumbo de España. Mitt Romney ha puesto a España como ejemplo de lo que no debe ser Estados Unidos. El candidato republicano ha hecho gala durante todo el debate de una sesión. España crece al doble de lo que crece ahora en la zona euro. Tras muchos años, pues España ha sido el país que más ha crecido en la Unión Europea. Vamos a ser el país que más empleo cree este año en toda la zona euro. Y eso es lo que está haciendo que España lidere el crecimiento en este momento de los países de la Unión Europea. España va bien o España va mal esta noche a partir de las 10 en VIAV. Y nosotros a la vuelta de publicidad hablamos del primer proceso judicial abierto en la historia de España contra una persona por licantropía, el famoso hombrólogo gallego Roma Santa, cuyos artículos, cuyo material judicial de ese proceso judicial sale a la luz esta semana con motivo del Día Internacional dedicado a los archivos. No se lo pierdan, será a la vuelta de publicidad.